Bueno, yo creo que quien debe responder ante la ciudadanía es quien propone al candidato. Yo estoy muy satisfecha de las propuestas que se hicieron por parte del Gobierno de coalición. Por primera vez va a haber juristas de un enorme prestigio, incluido personas que luchan contra la impunidad franquista en ese órgano. Yo creo que eso es una buena noticia. Y, desde luego, creo que la valoración de las medidas que se tienen que tomar la tiene que hacer el Grupo Parlamentario. Y yo creo que la mayor parte del Grupo Parlamentario cumplió con el acuerdo. Y ahora, que yo creo que es lo más importante y donde hay que poner el foco, lo que está pendiente es seguir renovando el Poder Judicial, renovar el Consejo General del Poder Judicial para asegurar que cumplimos con la Constitución. Yo creo que ese es el camino que se comenzó ayer, cumplir con la Constitución y renovar todos los órganos del Estado de Derecho y, especialmente, el Poder Judicial, que lleva dos años y medio con el mandato caducado. Y en esa tarea tan importante para la salud de nuestra democracia nos vais a encontrar siempre.